Mucha atención, la Superintendencia Nacional de Salud acaba de intervenir en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, el más importante del Chocó. En la última auditoría encontró cerca de 60 hallazgos, lo que lo hace inviable. Medicamentos vencidos, mala disposición de los residuos, servicios cerrados, equipos sin mantenimiento, millonarias deudas con los trabajadores y un agudo desequilibrio administrativo son tan solo algunos de los males que padecían los hospitales que fueron intervenidos. Y tengo que decirle al pueblo chocuano de que somos responsables de esta mala administración. Observen, por ejemplo, la gran cantidad de restos de cajas de medicamentos tirados al suelo como si fuera cualquier cosa cuando debería tener un tratamiento especial. La facturación de los servicios prestados se realiza seis o siete meses después, es decir, presta servicios que no facturó oportunamente. Con la misión de recuperar, sanear y salvar los hospitales que están en deterioro, la Supersalud los interviene bajo medida de administración forzosa para organizarlos en materia asistencial, administrativa, financiera y jurídica. El objetivo de estas intervenciones es buscar la recuperación de los hospitales en el menor tiempo posible, devolviéndole a las comunidades como instituciones fortalecidas y que éstas continúen liderando la prestación de los servicios de salud con calidad y oportunidad para la población. Para hacer posible esta dirección efectiva, la Supersalud designa a un agente especial interventor por cada hospital, para que tomen las riendas de estas instituciones y logren estabilizar sus indicadores. Al momento de la intervención, encontramos entre servicios prestados no facturados, no radicados y glosas y gestionar alrededor de 69 mil millones de pesos. Encontramos dos pisos en total abandono. El piso sexto y octavo del hospital tenían plagas e insectos. Desde el día que se realiza la intervención, tenemos un mes de plazo para entregar a la superintendencia un plan de acción que permita superar los hallazgos que dieron origen a la medida. Luego de ejecutar el plan de acción y aplicar los correctivos necesarios, los hospitales se devuelven a los entes territoriales para que continúen prestando servicios de salud oportunos a sus comunidades. Para ello, se trabaja de manera articulada con el gobierno nacional, departamental y local, así como con el sector privado y el compromiso de todos los colaboradores de las mismas instituciones. Nosotros no vemos las intervenciones como episodios negativos. Los vemos como una oportunidad para recuperar la credibilidad, la confianza y la estabilidad institucional. Y eso es invaluable. Oportuna, acertada, eficaz y eficiente. La labor que ha venido haciendo la Superintendencia Nacional de Salud a través de los interventores en cada uno de estos hospitales. Todas y cada una de las acciones de las intervenciones van dirigidas para garantizar el derecho a la salud de los usuarios, para que reciban una atención con calidad y oportunidad. Necesitamos de la Super, para que estas EPS, los que estamos en régimen subsidiado más que todo, bueno y contributivo también, nos puedan atender eficientemente. Muchas gracias y que estos espacios se sigan repitiendo para que lleguen las soluciones a todos esos usuarios que hoy necesitamos de una orden, de una remisión o de un medicamento. La vida no tiene precio. La Superintendencia Nacional de Salud seguirá interviniendo hospitales para proteger la vida y la salud de los colombianos.